Vuelvo pa' aquel, con unos faros que es que ni con ojos vel, dame camel y papel, yo tengo la cara a mel, también la cara de amén, padre, hijo, espíritu, santo, ya nadie me para, ven, ven, que los segundos pasan rápido en mi cuarto, tenemos la crema, crema, y si no me creen ya lo creerán cuando vean como lo parto, y lo reparto para que haiga business, y acabo más encharcado que el puto lago en los business, luego dice de realness con la Gucci tangerina, yo fumando tangerino, mientras me chupa tu prima, que si quiero te hago el timo, a modo que ni imaginas, así que tranquilo primo, al final te hago la tres, como fresca, como esa hierbita buena que envenena, así que venena y no sea tímida, que acá hay más nieve que en la Antártida, Madrid, Galicia, mi calamidad, la miel en los labios causa recaída, yo planeando la huida, y ella cierra la salida pa' causar atrapes, neblina, bruma espesa, como fumando del vape, la caja de Pandora ya la tape, y ahora vamos al ataque, tú si quieres da un toque, que yo tengo la chiscaque, que le dejan jaque a todas las neuronas. Mucha risa, pero poca broma, y tú fumando a Spirelli, que huele hasta aquí la goma, y ahora toma el filazo crema, tenemos veneno, así que venena, aunque sé que esa niña es mala, me hace favores, luego me lo se teancara, yo le doy un par de caras y a la cama, que ya es hora, porfa, no me den la barra, y para, para, que llego tu para, para, que te den la pira, mira, deja tu mentira y tira. Positivo cosechando el cultivo, puesto pa'l dinero, ya ven que sigo vivo, lo que quiero lo consigo, en la avenida estoy activo, respeto pa' la puta, respeto pa' los cueros, no me importa su dinero, bien puro como el crack, el hachí y el perico, si no preguntas, se lo adicto, a la music estoy adicto, desde los noventa y todavía sigo invicto, me pagaron con traición, familiares, amistades y amor, mi refugio el alcohol, pero olvidaron que pa' todos sale el sol, reventando el compresor, rula, prende y enciende, yo traigo de la pura, es así que se vende, estoy pa' la calle, estoy pa' la music, tú me entiendes, me pinto pal de rayos y la cabina estalla, si es de la metralla, ven acá, no te vayas, yo si soy violento en la batalla, me pagaron con traición, familiares, amistades y amor, mi refugio el alcohol, pero se olvidaron que pa' todos sale el sol, me pagaron con traición, familiares, amistades y 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 amistades.